Porque me quitaron parte de mi vida, eso es todo lo que les puedo decir. El pasado 30 de octubre se llevó a cabo el velorio del actor Octavio Ocaña en Santa Mónica, Estado de México. Al lugar atendieron familiares, amigos y un reducido grupo de seguidores del actor. El intérprete le dio vida a Benito Rivers en la serie cómica Vecinos. Y ellos son los que traen a... ¿Buscarán? Él lo traía a... ¿Señor? Ellos sí. Al término de la ceremonia, el padre del joven actor, el cual tristemente perdió la vida este viernes 29 de octubre, habló con la prensa acerca de lo ocurrido. Él habló acerca del primer comunicado que emitió la Fiscalía de Justicia. En este se afirma que Ocaña supuestamente se dio a sí mismo en la cabeza, provocando su propio fin. Con él son amigos míos y lo cuidaban, como ellos también lo cuidaban. El padre del joven actor expresó que los acompañantes de su hijo estaban encargados de su seguridad. El padre de Octavio confirmó que cuando estas personas no cuidaban de su hijo, lo hacían otras personas de confianza. Esto nos da a entender que Octavio era una persona demasiado querida y que su familia únicamente buscaba su bienestar. Como siempre, así estamos llenos de violencia. Llenos de violencia. De igual manera, hablando con la prensa, el señor Ocaña dio a conocer que emitía este mensaje para aquellos padres que así como él también tienen un hijo, que así como él tristemente han perdido a un hijo. Él comentó que ahora más que nunca debemos de tener mucho, mucho cuidado. Están expuestos nuestros hijos por esta p*** política que tenemos. Con esto, en pocas palabras, el padre del joven actor afirma que él no cree absolutamente en nada de lo que se ha emitido asegurando que son las versiones oficiales. Esas son cosas que le inventaron, las p*** chismas que meten. El señor confirmó que todo fue sembrado, que él tenía quien lo cuidara, que él no tenía instrumentos de este tipo, que más bien son los policías los que sí los están portando. De igual manera, se informó que por la mañana se trasladaron los restos del actor a su natal Tabasco. De acuerdo con una entrevista que ofrecieron las hermanas del joven actor, Berta y Ana Leticia Ocaña, El cuerpo de Benito salió de la funeraria por la mañana del domingo, por lo que sí pidieron respeto para todo el público, medios de comunicación y prensa, respecto al triste momento que están viviendo. Por supuesto que si fue un caso de injusticia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Se dio a conocer a través de medios de comunicación que el cuerpo de Octavio descansará en Villahermosa, Tabasco, de donde es oriundo. Aún así, las hermanas aseguraron que Octavio, su corazón y su espíritu se quedan en cada persona que lo quiso y que les ha demostrado su cariño. Y vamos a pedir justicia y es algo que incluso le queremos agradecer a toda la gente. De igual manera, con sus propias palabras mencionaron, Para nosotras es una pérdida irreparable, tendremos que aprender a vivir sin él. Sin embargo, recordarlo todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada f***azo y en cada logro. Como familia, de momento la prioridad es darle descanso al cuerpo de Octavio. La pérdida de Octavio Caña causó muchísima conmoción en redes sociales y en todo el mundo del entretenimiento. En estas plataformas se popularizó el hashtag Justicia para Benito. Miles y miles de usuarios externaron su consternación por las extrañas y muy raras circunstancias en las que el actor perdió la vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.